El mundo está finalizando el segundo año de la pandemia de COVID-19. Ha sido muy duro para el personal de salud, para la gente. Hemos perdido mucha gente muy valiosa. Y hay una desesperación de cuándo vamos a salir ya de todo esto. Hacia finales de noviembre, ya del 2021, hemos recibido una noticia que puede ser pésima y que puede ser de las peores que hemos recibido en la pandemia. Hay una nueva variante muy poderosa, formidable. Y a mí me gustaría tratar de ponerlo en contexto. Que ni tratemos de minimizar o de exagerar lo que pueda estar ocurriendo. Vamos a entender qué son estas variantes. El virus va a estar cambiando. Es un virus, ustedes recordarán que los coronavirus son virus que tienen unas especies de espigas. Por eso se llaman coronavirus. Y que tienen esa estructura, que son proteínas, que son como ladrillos acomodados unos tronos sobre otros. Y esta espiga, o espícula, es la que le sirve para infectar. La célula que va a recibirlo, digamos, tiene un receptor así. Esto se va a unir en una estructura muy especializada. Esta es la estructura más especializada del virus. Es espiga. Por eso no es sorprendente que aquí se encuentran las principales mutaciones que le van dando características, sobre todo en dos cosas. ¿Cómo transmitirse mejor, más eficientemente? Y cómo escapar a la inmunidad de gente que ya se infectó o gente que se vacunó. Y el virus por eso está cambiando. En relación, digamos, con el virus original que salió de Wuhan en China. Eso también hay que recordarlo. El virus que estamos viendo ahora no es exactamente ya igual que el virus que salió de Wuhan en China hace alrededor de dos años. Y que las vacunas que tenemos ahora se prepararon con la información que había de ese virus original. Podríamos llamar el virus fundacional de Wuhan. Y que ahora este virus ha ido cambiando en toda su estructura, no nada más en la espiga. Pero es los cambios que ha tenido en la espiga los que lo caracterizan mejor hacia esas nuevas variantes. La Organización Mundial de la Salud sabe que hay cientos, miles de variantes. Pero que hay que considerar algunas muy específicas que tengan características que les permitan transmitirse con más facilidad y escapar a la inmunidad que tengan las personas. Y por eso no se han designado tantas variantes de preocupación. Estas variantes de preocupación que ha descrito la Organización Mundial de la Salud me gustaría ponerlas en la tabla y explicárselas. Porque eso nos va a poner en contexto de qué significa esta nueva variante que ahora se está reportando en Sudáfrica, la variante Omicron. Las variantes de preocupación mostraban ya diferencias sobre ese virus original o fundacional de Wuhan. Hay que decir que hasta esta fecha tendríamos básicamente cuatro variantes de preocupación. La primera fue la alfa que se describió en el Reino Unido, la segunda fue la beta que se describió en Sudáfrica, la tercera fue la gamma que se describió en Brasil, la cuarta fue la delta que hasta ahora era la peor de todas, era la variante más formidable que nació y se describió en la India. Y finalmente tenemos ahora una nueva variante de preocupación. Como ustedes se fijan, la Organización Mundial de la Salud no ha designado como variante de preocupación a cualquiera. Hasta que está segura de que realmente hay algo diferente que la designa variante de preocupación. En general vamos a ver que la designa así como B o C, que significa Variant of Concern, variante de preocupación. ¿Y qué es lo que determina que una variante sea de preocupación? Las mutaciones. Recordemos que esta espiga, como buena parte, el virus está constituido de proteínas, que las proteínas son como agregados de aminoácidos que son sus ladrillos de construcción. Cuando se está forjando una proteína, está un aminoácido construyéndose sobre el otro y al final va a ser una estructura, que es en este caso, por ejemplo, esta proteína. Que es la proteína S o proteína de espiga. Cuando se le estudia en los laboratorios y en la secuenciación de aminoácidos, se le da un número a cada uno de estos aminoácidos. Se dice, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, de la proteína S o de alguna otra proteína. Y entonces, así se han designado de estas variantes, esas mutaciones. O de lesiones también, cuando falta un aminoácido. Y generalmente, se pone una letra al principio y una letra al final. Todas las variantes que conocemos tienen ya la mutación D614G. D es un aminoácido que tenía y G es el nuevo aminoácido después de la mutación. Entonces, todas tienen la mutación D614G. Quiere decir que el aminoácido, cuya clave es D, cambió al aminoácido, cuya clave es ahora G. Y se supone que esa mutación le ayudaba a transmitirse mejor que los virus fundacionales. Cuando se describe la primera variante, alfa, en el Reino Unido, se describe sobre todo por esta mutación N501Y. Quiere decir que en la posición 501, el aminoácido codificado como N cambiaba por el Y. Y aquí ponemos que lo tenía la variante alfa y ninguna de las otras. Cuando se describe la variante beta, se describen otras mutaciones. La E484K o Q, dependiendo de cuál fuera la variante. Y la mutación K417, ya sea por el aminoácido N o por el aminoácido T. Y como ven, ya la tenía la variante beta de Sudáfrica y la variante gamma de Brasil. Que tenían además la mutación 501 que tenía la variante alfa. Y así se fueron agregando mutaciones. La variante delta no tenía esta mutación 501, como ven. Pero tenía otras mutaciones que eran claves, como la 484 y la 452. Esta mutación 452 estaba en otro virus que ya se había designado o encontrado en California. Entonces, parece que la variante delta había encontrado la mejor combinación para infectar y escapar a la inmunidad. Y tan lo sabíamos así, que la variante delta cuando entra, por ejemplo, en México, sustituye de inmediato a las variantes locales de México, a la variante alfa que ya circulaba y a la variante gamma. Y eso hizo la variante delta, la de la India, en todo el mundo. No solo en la India, en toda el Asia. Cuando entró a Europa, empezó paulatinamente a cambiar a las demás, pero en Europa se detuvo. Y cuando entra a Sudamérica, prácticamente todos los países afectados terminan teniendo casi exclusivamente la variante delta. ¿Qué pasó después en Europa? Que Europa, que no había estado suficientemente castigada por la variante delta, hacia octubre, noviembre, empieza a ser castigada por la variante delta y hay un gran brote de variante delta. Y en todos los países se veía más o menos que en el transcurso de estos dos años, primero venía un pico de las variantes locales, luego la alfa, beta, gamma y al final una variante delta. Estábamos aquí a la salida en México, ya hacia noviembre de 2021, como han salido ya algunos países como Colombia, Perú, varios países de Sudamérica, varios países del mundo que estábamos ya a la salida del virus delta. Y había una cierta tranquilidad, porque se sabía que la variante delta es capaz de suscitar a cualquiera de estas otras. No había habido hasta ahora ningún informe de una nueva variante que llegara a sustituir a la variante delta. De hecho, ustedes recordarán que a mediados de año, en Colombia empezó a aparecer la variante mu, o MU, que se decía que era peor. Sin embargo, cuando se enfrenta en el campo, digamos, a la variante delta, la variante delta inmediatamente desaparece en Colombia a la variante mu, no le dejó ninguna oportunidad, y pensábamos que era razonable que ya después de la variante delta, que venía a golpear por todo lo que faltaba, y que le faltaba golpear todavía, por ejemplo, a Europa, ya no había nada. Bueno, en esas estábamos cuando en noviembre de 2024 nos informan que de Sudáfrica hay una nueva variante que tiene muchas mutaciones. ¿Cuáles son? Pues tiene la mutación 501, de eso ya lo estuve verificando en un sitio de internet. Tiene también la mutación 484, aunque con otro aminoácido. Tiene la 417, no tiene la 452, pero sí tiene la 478, o sea, tiene muchas mutaciones. De hecho, describen que tiene como 30 mutaciones. Y además, le falta un aminoácido también en la posición 69. Además de otras mutaciones que tiene fuera de la espiga. Pero, ¿es entonces la preocupación porque tiene tantas mutaciones? No, esa no es la principal preocupación. La principal preocupación es que nos informan que de Sudáfrica, aunque solamente hay unos cientos de casos, parece que ya existía el virus en otros países como Botsuana, y probablemente en buena parte del área sur de África, y que apenas lo están describiendo con unos pocos casos, pero la peor información, la más preocupante, es que ese virus, si está allá, esa variante, está sustituyendo a la variante Delta. ¿Qué querría significar eso para los otros países? Que el hecho de haber sufrido el embate de la variante Delta, como México, los países en Sudamérica, ahora Europa, la India, no se puede garantizar que no tendrán un nuevo embate de otra variante que sea, digamos, más poderosa, o que pudiera sustituir a la variante Delta, y que ese efecto protector de la variante Delta lo perderíamos, y que podríamos tener otros embates, otros picos epidémicos de una nueva variante. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma, no sabemos bien todavía. Es muy posible que esa variante ya no sea contenible, sobre todo si ya ocurrió en varios países y no se dieron cuenta, y que finalmente la tendríamos que tener. Pero no sabemos todavía si la inmunidad que tenemos, los que ya nos enfermamos, o los que ya nos vacunamos, nos va a servir, ¿qué tanto nos va a servir? A lo mejor nos va a servir, no 100% para no tener una enfermedad, pero sí para no ponernos graves y no morir. No sabemos si esa variedad va a producir una enfermedad grave o no, o quizás más leve. Entonces, creo que este es el momento de tomar las cosas con calma, de decir, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando el mensaje de que esto no se ha terminado, que no caigamos en pánico, pero que sigamos propugnando y dando el ejemplo para el uso del cubrebocas. Evitar los tumultos de personas todavía, ventilar las áreas cerradas, vacunarnos en cuanto nos toque y todavía el que pueda hacer trabajo desde casa, que lo siga haciendo. Vamos a tratar de entender que vamos hacia una situación en la que vamos a coexistir con un virus que va a estar cambiando y que vamos a tenerlos que adaptar. Ya las compañías, con eso termino, están preparándose por si acaso se llegan a necesitar nuevas vacunas. Las farmacéuticas ya están trabajando a marchas forzadas para tratar de implementar una nueva vacuna. En caso de que la vacuna que tenemos no nos sirviera contra esta variante, mi intuición es de que la inmunidad que tenemos y lo que hemos padecido de algo nos va a servir y nos va a proteger aunque sea parcialmente, pero todavía tenemos que esperar la información de las semanas subsecuentes que será muy importante. Mientras, mantengamos las precauciones y la tranquilidad. Muchas gracias.